Somos los Carmes Mujercita de mi vida, estrellita luminosa Si no muero, quedo loco, si no muero, quedo loco Que silueta, que don aire, que hermosura De Sanchón es un primor Los domingos por la ronda, chimba calle en la alamera Con mi chola platicando, muy juntitos caminando Y la gente que murmura, ay que chola tan divina Como pesa, como abraza y se goza Con mi chola es un primor Somos los Carmes, huevos y pajamores Mujercita de mi vida, estrellita luminosa Si no muero, quedo loco, si no muero, quedo loco Que silueta, que don aire, que hermosura De Sanchón es un primor Los domingos por la ronda, chimba calle en la alamera Con mi chola platicando, muy juntitos caminando Y la gente que murmura, ay que chola tan divina Como pesa, como abraza y se goza Con mi chola es un primor Y la gente que murmura, ay que chola tan divina Como pesa, como abraza y se goza Con mi chola es un primor 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 Con mi chola es un primor